El 9 de junio del año pasado se inscribió en el registro de la propiedad en la sección de caguas la compraventa de una propiedad por 94 mil dólares, una propiedad multifamiliar, lo que llaman un income property con tres apartamentos, dos mil pies cuadrados de construcción. Un hecho que no tendría mayor importancia, que no valdría la pena singularizarlo, sino fuera porque el día antes de que se realizara esa compraventa por 94 mil dólares, el municipio de Caguas, por conducto de su abogado, de su alcalde, quiero decir, Willy Miranda, presentó una demanda de expropiación de esa casa de 94 mil dólares en la que le propone al tribunal comprar contra la voluntad de sus dueños la propiedad y pagar la suma de dos mil dólares, dos mil dólares. Ese caso es uno de los que hemos estado investigando en mi oficina dentro del esquema escandaloso de estorbos públicos en el que el municipio de Caguas y su alcalde es uno de los protagonistas. En ese caso, se llega a la cantidad de dos mil dólares como justa compensación porque los tazadores, a pesar de que las propiedades comparables están entre los 115 mil y los 130 mil dólares, le adjudicaron a la casa un valor de 22 mil dólares, al cual proponen que se les reste de la justa compensación una de esas famosas facturas, en este caso del bufete Francis y Gates, donde pretenden cobrarle al ciudadano que no quiere vender hasta gastos que todavía no han incurrido por la cantidad de 20 mil dólares por tramitar una expropiación. El resultado es que Caguas va a comprar una casa de 94 mil dólares por 2 mil pesos. Con muchas otras irregularidades como el pequeño, pequeño detalle de que ni el dueño nuevo ni los anteriores sabían que su casa había sido declarado estorbo público porque no se cumplió con la notificación del código. Esta es una casa en Caguas. Le enviamos una notificación la semana pasada al alcalde de San Germán, Virgilio Olivera, pidiéndole que desista de 11 expropiaciones, 11 expropiaciones en San Germán, en la que el municipio le quiere quitar su casa a la gente, bajo el mismo esquema, estorbo público sin la debida notificación, y el alcalde de San Germán está diciendo a esos sangelmeños, ¿sabes cuánto te voy a pagar por tu casa? Exactamente cero, cero, 11 propiedades nada más en un municipio. ¿Y qué va a pasar con esas propiedades? Dice uno, muchas de las cuales de verlas se sabe que no son ningunos estorbos públicos. Esas propiedades que el municipio va a comprar por cero van a ir al mercado y se venderán por el precio que realmente corresponda. Y esa familia, esa señora, ese señor al que le dieron cero, va a ver cómo su propiedad entra al mercado por 60, 70, 100, 150 mil dólares, lo que sea. Y así repetido en un municipio, en otro y en otro. En el caso del municipio de San Germán, el monto de las facturas por servicios que no se han prestado llega a 189 mil dólares. Hay una gente que de entrada se va a envolficar 189 mil dólares y que puedan dormir con la conciencia tranquila. Ellos y el alcalde, sabiendo que le están quitando las casas a la gente, por cero. Cero compensación. Si esto no es un atraco, si esto no es un robo, que venga Dios y lo vea. Y así está pasando en más de 20 municipios en Puerto Rico. Gente pobre, gente vulnerable. Va a Universa, lo va a Francis, le plantan un letrero, le dicen tu casa es estorbo público, después nadie contesta el teléfono. No hay vistas, no hay procedimientos, no hay nada. Aparece la factura milagrosa de 20 mil pesos y la gente que apenas tiene termina teniendo nada con el concurso, con la aprobación de más de 20 alcaldes que piensan que eso está bien. Sin intervención de la legislatura municipal, sin ordenanza y con tribunales que se están tragando el cuento de las facturas de 20 mil dólares. Le he enviado un referido al Departamento de Justicia hace ya dos semanas y al día de hoy ni las buenas tardes de parte del Departamento. Parecería mentira que en un escenario en el que conocemos lo que está pasando en tantas administraciones municipales, un esquema que no es que haya que hacer la investigación más profunda, que está documentado en todos los registros del Gobierno, sea objeto de tanta indiferencia.